Capítulo 8 Los Botines En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso Te preguntan acerca de los botines de guerra. ¿Cómo se distribuyen? Diles, oh Mohammed. Las reglas de cómo distribuir los botines las dictaminan sólo Dios y el mensajero. Tengan temor de Dios, solucionen sus conflictos y obedezcan a Dios y a su mensajero, si es que son creyentes. Los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Dios, sus corazones se estremecen. Y que cuando les son recitados sus versículos, les aumenta la fe y se encomiendan a su Señor. Los creyentes son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les he proveído. Estos son los verdaderos creyentes, que alcanzarán grados elevados ante su Señor, el perdón y un sustento generoso. Tu Señor te hizo salir de tu casa para luchar por la verdad, pero eso le disgustó a un grupo de los creyentes. Te discuten sobre el verdadero motivo del enfrentamiento luego de haberseles evidenciado la verdad, como si fueran arrastrados a la muerte ante sus propios ojos. Pero recuerda cuando Dios les prometió la victoria sobre uno de los dos grupos. Ustedes deseaban enfrentar al menos poderoso, pero Dios quería hacer prevalecer la verdad con sus palabras y erradicar a los que se niegan a creer, para que así prevalezca la verdad y se desvanezca la falsedad, aunque ello les disguste a los criminales. Recuerden cuando pedían socorro a su Señor y Él les respondió, Los auxiliaré con mil ángeles que descenderán uno tras otro. Dios los envió como una albricia y para infundir el sosiego en sus corazones. Pero sepan que la victoria depende de Dios. Dios es el Poderoso, el Sabio. Y recuerden cuando los envolvió un sueño ligero dándoles una calma interior, e hizo descender una llovizna del cielo para purificarlos con ella y apartar de ustedes la mancha del demonio, afirmar sus corazones y afianzar sus pasos. Y cuando tu Señor inspiró a los ángeles, Yo estoy con ustedes, denle valor a los creyentes, infundiré terror en los corazones de los que se niegan a creer. Golpeen sobre sus cuellos y golpeen todos sus dedos. Esto es lo que merecen porque combatieron a Dios y a su mensajero. Quien combata a Dios y a su mensajero, sepa que Dios es severo en el castigo. Eso es lo que merecen recibir. Y sepan que los que se niegan a creer recibirán el castigo del infierno. Oh, creyentes, cuando se enfrenten con los que se niegan a creer, no les den la espalda para huir. Pero quien huya, a menos que fuera por una maniobra de batalla o para unirse a otra tropa, incurrirá en la ira de Dios y su morada final será el infierno. ¡Qué pésimo destino! No fueron ustedes quienes los mataron a sus enemigos, sino que fue Dios quien les dio muerte. Y no fuiste tú, oh Muhammad, quien arrojó el polvo que llegó a los ojos del enemigo en el combate, sino que fue Dios quien lo hizo. Dios agracia así a los creyentes. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Eso fue para que Dios desbaratara las confabulaciones de los que se niegan a creer. ¡Oh, incrédulos! Ustedes pidieron que triunfara quien estuviera en la verdad. Y esto fue lo que ocurrió. Sepan que si desisten de combatir al islam y a los creyentes, será mejor para ustedes. Pero si vuelven a hacerlo, volveré a castigarlos y de nada les servirán sus ejércitos, aunque fueran numerosos, porque Dios está con los creyentes. ¡Oh, creyentes! Obedezcan a Dios y a su mensajero, y no le den la espalda al escuchar el mensaje. No sean como quienes dicen. Oímos, pero no prestan atención. Las peores criaturas para Dios son los sordos que no quieren oír la verdad y los mudos que no quieren atestiguar la verdad, los que no razonan. Si Dios supiera que en ellos hay algún bien, los haría oír. Pero aun si los hiciera oír, le darían la espalda, desentendiéndose. ¡Oh, creyentes! Obedezcan a Dios y al mensajero cuando los invitan a practicar aquello que les da vida. Y sepan que Dios se interpone entre la persona y los deseos de su corazón. Ante Dios comparecerán. Tengan cuidado de una prueba que afligirá no solamente a los opresores, sino a todos. Dios es severo en el castigo. Recuerden cuando eran sólo unos pocos. Eran perseguidos y oprimidos donde estuvieran. Y temían que la gente los apresara. Pero Dios los protegió. Los fortaleció con su auxilio y los agració con un sustento lícito. Para que sean agradecidos. ¡Oh, creyentes! No traicionen a Dios y al mensajero, ni traicionen la confianza que se depositó en ustedes. Sepan que sus posesiones y sus hijos son una prueba. Dios tiene reservada junto a él una recompensa inmensa. ¡Oh, creyentes! Si tienen temor de Dios, él les concederá el criterio. Perdonará sus faltas y aceptará su arrepentimiento. Dios es el dueño de un favor inmenso. Y recuerda, ¡oh, Mohammed! Cuando se confabularon contra ti los incrédulos para capturarte, matarte o expulsarte de tu ciudad. Ellos planearon en tu contra. Pero Dios desbarató sus planes. Porque finalmente Dios es el que mejor planea. Cuando se les recitan mis versículos, dicen los que se niegan a creer. Oímos. Pero si quisiéramos, podríamos decir palabras similares. Son fábulas de nuestros ancestros. Y alguien dijo, ¡Oh, Dios! Te imploro que si esto que transmite Mohammed es la verdad que dimana de ti, hagas llover sobre nosotros piedras del cielo o nos azotes con un castigo doloroso. Pero Dios nunca los castigaría estando tú, ¡oh, Mohammed! entre ellos. Ni tampoco mientras haya quienes le pidan perdón. ¿Por qué no iba Dios a castigarlos si ellos impiden a los creyentes el ingreso a la mezquita sagrada sin ser los protectores legítimos de la mezquita sagrada? Sepan que los legítimos protectores son los piadosos. Pero la mayoría de los idólatras no lo sabe. Su oración ante la casa sagrada de la Meca no era más que silbidos y aplausos. Sufran, oh, idólatras, el castigo por su rechazo obstinado a la verdad. Los que se niegan a creer gastan su dinero para apartar a la gente del sendero de Dios. Seguirán gastando hasta que lo lamentarán y finalmente serán vencidos. Los que se niegan a creer serán finalmente congregados en el infierno. Así Dios diferenciará al corrupto del honesto y reunirá a los perversos unos con otros y los congregará en el infierno. Esos serán los perdedores. Diles a los que se niegan a creer que si desisten y abrazan el Islam les será perdonado cuanto cometieron en el pasado. Pero si persisten, tendrán el mismo destino de los pueblos que los precedieron. Combatan a los criminales hasta que cese la opresión y todos puedan adorar libremente a Dios. Pero si ellos desisten de perseguir a los creyentes, Dios bien ve lo que hacen. Pero si ellos se niegan y prefieren seguir persiguiendo a los creyentes, sepan ustedes que Dios es su protector. ¡Qué excelente protector y qué excelente defensor! Sepan que un quinto del botín le corresponde a Dios, al mensajero, a sus familiares, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros insolventes y el resto a los soldados. Si es que creen en Dios y en lo que le he revelado a mi siervo el día que se evidenció la verdad de la falsedad, el día que se enfrentaron los dos ejércitos, Dios tiene poder sobre todas las cosas. Recuerda cuando se encontraban en el valle más cercano, a Medina, y el ejército de los idólatras en el más lejano, y la caravana de camellos más abajo en dirección al mar. Y si ustedes hubieran sabido que se habría de producir una batalla, se habrían negado a aceptar el desafío. Pero la batalla fue provocada aún así para que Dios llevara a cabo algo que Él había dispuesto que ocurriera. Y para que quien hubiera de perecer en ese día, pereciera ante una prueba clara de la verdad. Y quien hubiera de sobrevivir, sobreviviría ante una prueba clara de la verdad. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios hizo que en un sueño vieras a los enemigos como si fueran pocos, pues si se los hubiera mostrado como un ejército numeroso, se habrían acobardado, dudando sobre combatir o no. Pero Dios los protegió. Él bien sabe lo que hay en los corazones. Cuando estuvieron frente a frente, Dios hizo que ustedes los vieran poco numerosos, e hizo que ellos los vieran poco numerosos a ustedes. De manera que sucediese lo que Dios había decretado, a Dios se remiten todos los asuntos. ¡Oh creyentes! Cuando se enfrenten a un ejército de incrédulos, manténganse firmes y recuerden permanentemente a Dios, que así alcanzarán el triunfo. Obedezcan a Dios y a su mensajero y no discrepen, porque se debilitarían y serían derrotados. Sean pacientes, porque Dios está con los pacientes. Pero no sean como aquellos incrédulos que salieron de sus hogares con arrogancia y ostentación ante su gente, para apartar a las personas del sendero de Dios. Dios está bien enterado de lo que hacen. El demonio les hizo ver que lo que hacían era lo correcto. Y les dijo, hoy nadie los podrá vencer. Yo estoy junto a ustedes. Pero cuando los dos bandos se divisaron, el demonio huyó diciendo, yo no soy responsable de lo que hacen, pues veo lo que ustedes no pueden ver. Yo tengo temor de Dios, y Dios es severo en el castigo. En ese momento los hipócritas y quienes tenían el corazón enfermo con incertidumbre dijeron acerca de los creyentes. Estos están enseguecidos por su religión. Quienes se encomienden a Dios, sepan que Él es poderoso, sabio. Si vieras qué terrible es cuando los ángeles toman las almas de los que mueren habiéndose negado a creer, y les golpean sus rostros y sus espaldas, y les dicen, sufran el tormento del infierno. Este es el castigo que merecieron por sus obras. Dios no es injusto con sus siervos. El pueblo del faraón y quienes los precedieron fueron castigados, pues tampoco creyeron en los signos de Dios, y Dios los condenó por sus pecados. Dios tiene poder sobre todas las cosas, y es severo en el castigo. Dios no quita a ningún pueblo las gracias con las que lo ha bendecido, a menos que éste se corrompa en sus creencias y valores. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Por lo mismo castigué a la gente del faraón y a quienes los precedieron, pues desmintieron los signos de su Señor y entonces los aniquilé por sus pecados. Por eso ahogué a la gente del faraón. Sepan que todos estos pueblos eran opresores. Las peores criaturas ante Dios son los incrédulos, pues se negaron a creer. Aquellos que siempre quebrantan los pactos que tú, oh Mohammed, celebras con ellos y no tienen temor del castigo de Dios. Si enfrentas a alguno de ellos durante la guerra, dales un escarmiento que sirva de ejemplo a quienes sigan sus pasos. Si te traiciona un pueblo, hazles saber que rompes el pacto igual que ellos. Dios no ama a los traidores. Que no piensen los incrédulos que podrán huir de mi castigo. No tienen salvación. Preparen contra ellos cuanto puedan de fuerzas de combate y caballería, para que así amedrenten a los enemigos de Dios que también son los suyos, y a otros enemigos que aún no conocen. Pero Dios los conoce bien. Sepan que aquello con lo que contribuyan en la causa de Dios les será recompensado generosamente y no serán jamás tratados injustamente. Si los incrédulos se inclinan por la paz, acéptala tú también y encomiéndate a Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe. Pero si quieren engañarte, sabe que la protección de Dios es suficiente. Él es quien te ha fortalecido con su auxilio y con los creyentes. Él es quien unió sus corazones, y tú no habrías podido hacerlo aunque hubieras gastado todo lo que hay en la tierra. Pero Dios los reconcilió. Él es poderoso, sabio. Oh profeta, la protección de Dios es suficiente para ti y para los creyentes que te sigan. Oh profeta, exhorta a los creyentes a combatir por la causa de Dios. Por cada veinte pacientes y perseverantes de entre ustedes, vencerán a doscientos. Y si hubiere cien, vencerán a mil de los que se negaron a creer, porque ellos no razonan. Pero Dios les alivia la carga. Por compasión ante su debilidad. Por cada cien pacientes, vencerán a doscientos enemigos. Y si hubiere mil, vencerán a dos mil. Con el permiso de Dios. Dios está con los pacientes. No le es permitido al profeta ni a los creyentes tomar prisioneros si antes no combaten en la tierra. Pretenden algunos obtener un beneficio mundanal, mientras Dios quiere para ustedes la recompensa de la otra vida. Dios es poderoso, sabio. Si Dios no hubiera prescrito que el botín de guerra fuera lícito, habrían sufrido un terrible castigo por lo que tomaron de él. Disfruten de todo lo lícito y bueno que han ganado como botín de guerra. Y tengan temor de Dios. Dios es absolvedor, misericordioso. Oh profeta, diles a los prisioneros que hayan capturado. Si Dios encuentra en sus corazones algo de bien, les concederá algo mejor que los bienes que se les han quitado y los perdonará. Dios es absolvedor, misericordioso. Pero si quieren engañarte aduciendo que son creyentes, recuerda que ya antes habían traicionado a Dios y Él los sometió ante ustedes. Dios todo lo sabe. Es sabio. Los creyentes que emigraron, contribuyeron con sus bienes y combatieron por la causa de Dios. Son aliados de aquellos que les dieron refugio y socorro. En cambio, a quienes no emigraron, no tienen la obligación de socorrerlos hasta que emigren. Pero si piden que los auxilien para preservar su religión, deben hacerlo, salvo que se encuentren en un pueblo con el que ustedes hayan celebrado un pacto. Dios ve bien lo que hacen. Los que se niegan a creer son aliados unos de otros. Si no obran de la misma manera, siendo los creyentes aliados unos de otros, se propagarán los conflictos en la tierra y habrá una gran corrupción. Los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Dios y aquellos que les dieron refugio y los socorrieron, esos son los verdaderos creyentes. A ellos les serán perdonados sus pecados y recibirán una recompensa generosa. Y aquellos que posteriormente creen abrazando el Islam, emigren y luchen con ustedes, serán de los suyos. Sepan que Dios ha prescrito en su libro que sus parientes tienen más derecho a la herencia que sus hermanos en la fe. Y Dios es conocedor de todas las cosas.